¡Vamos! ¡Gracias! Hay domingos que te atrapan en la cama Te atrincheras, te lamentas Besan las persianas Hoy la tarde le sucede a la mañana Hoy no quiero rendir cuentas No quiero hacer nada, me he prescrito Soledad Medicina de dejar planes a la mitad Quizá llamarte para charlar Con el maldito contestador que vuelve a sonar Vuelvo a la cama y vuelvo a empezar Este bucle no tiene final ¡Gracias! ¡Gracias! Se atrincheran pensamientos en mi almohada Y los pocos que rescato No valen de nada Mil maneras de cerrar una semana Que terminará sin duda En la madrugada me he prescrito Soledad Medicina de dejar planes a la mitad Quizá llamarte para charlar Con el maldito contestador Con el maldito contestador que vuelve a sonar Vuelvo a la cama y vuelvo a empezar Este día que no está tan mal Al final Este día no está tan mal ¡Gracias! 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 Gracias.